Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 97, Xbox Game Pass y Microsoft Store en la Lanitz Neuron R2-V19i3. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube y Twitch nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En ese capítulo nuestros expertos nos enseñaron de qué trata el Xbox Game Pass para computador, cómo suscribirnos, sus beneficios y la lista de juegos que puedes disfrutar si llegas a pagar la suscripción. David, cuéntanos de qué trata el Xbox Game Pass. El plano Ultimate que es para todo, que viene con consolas, con PCs, tiene un costo de $40,000 pesos por mes, pero el primer mes solo vale $2,000 pesos. Para PCs, el primer mes vale $2,000 pesos y de ahí en adelante pagarán $13,300 el precio beta. Eso es por siempre si se inscribe en YAM. Si eres amante de los juegos y te interesa suscribirte, David nos cuenta cuánto vale la suscripción y qué clase de juegos podemos encontrar. Football Manager 2019 que es un juego de simulación. Imperatop también es un juego de simulación. Metro es un juego de disparos. Forza. Bueno, aquí me voy a meter completa a la biblioteca completo y aquí es donde, si no estoy mal, me manda, mira, de una vez. Cuando me meto a la biblioteca me manda a la Microsoft Store. Ya no sigue en la misma página, sino de una vez me manda a la Microsoft Store para que yo pueda descargar los juegos. Pero bueno, la lista es muy larga, así que si quieres conocer otros juegos, puedes ingresar a la página de Xbox. Nosotros descargamos y probamos Halo en la Lanitz Neuron R2 B19 i3. Si quieres conocer cuáles son los beneficios, las desventajas del Xbox Game Pass, te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.